Música Autos raros y feos de la Fórmula 1 La historia de estos monoplazas un tanto extravagantes Música Hoy en día, los monoplazas de Fórmula 1 son casi idénticos Lo variable siempre llega en forma de alerón frontal diferente O ese tipo de detalles menores que siempre intentan exprimir esas décimas de oro Pero en el pasado, esto no era así Y había monoplazas de todos los tamaños, formas y colores Y por ello, hoy, nos metemos a la máquina del tiempo Para conocer uno de los monoplazas más raros de la Fórmula 1 Conau fue un constructor británico que llegó a la Fórmula 1 Gracias al cambio de reglamento de 1952 El primer monoplaza de Conau fue en la Fórmula 2 Y en el año 52, el campeonato de Fórmula 1 Se corría con reglamento de Fórmula 2 Los británicos entonces podían entrar a la competencia Y debutaban en el Gran Premio de Gran Bretaña De aquel año, 52, con 3 pilotos Uno de ellos, Dennis Pór, logró terminar cuarto Detrás de las poderosas Ferraris Y detrás de él, llegaría su compañero de equipo, Eric Thompson Pero estos monoplazas no tenían nada raro Pues este, en 1955, y tal como lo hizo Mercedes Con el W196 Type Monza No llegaba al equipo de Gran Bretaña Con este hermoso juguetito Y aquel, que fue la única aparición de los británicos En la Fórmula 1, en 1955 Aunque estas bellas curvas no servían de nada Ya que los 3 pilotos terminaron abandonando Otra versión del Type B aparecería en Mónaco en el 57 Con una cola bastante cónica y curiosa Una que mantuvieron en su Type C en el 59 Datos extras sobre este constructor Es que lograron un podio en Italia Con un tercer lugar en 1956 Con Ron Flonjar al volante Y que en sus filas contaron con el legendario Stirling Mock En 1952 y 1953 Durante finales de los 60 Se vivió una época bastante loca en la Fórmula 1 Iniciaban allí los experimentos con alerones Y situándose Jackie Stewart En este lugar, los monoplazas se transformaron en planos con estos alerones Los autos eran misiles Pero se encontraron con un enemigo invisible Jackie Oliver casi se mata en el Gran Premio de Francia del 68 Cuando perdió el control a alta velocidad De milagro, el piloto sobrevivió Pero nadie sabía la causa del problema Collie Champman especularía que fue un fallo mecánico Pero en realidad, ese enemigo Era la turbulencia causada por otro auto delante Y los ingenieros contestaron Agrandando este elemento Y elevando más los alerones De toda esta era Se seleccionaba el Bravan BT26 del 68 Estos lo implementaron luego del Gran Premio de Alemania Que por cierto Fue el único que logró terminar esa temporada Porque vivieron abandono sin parar Finalmente, todo el tema con los alerones Llegó a su fin Luego del Gran Premio de España del 69 Cuando la doble falla afectó Dos lotus con Johann Rinder Sacando la peor parte Se accidentó Salió volando Y se salvó de milagro La muerte Una muerte segura tal como Oliver en Francia Una idea que en Arrow parece gustar Porque la mística escudería Llegaría a Mónaco en el 2001 Con su A22 Modificado técnicamente Tenían dos alerones frontales Y luego del Gran Premio de Mónaco La FIA Simplemente terminó Este elemento Obligando al equipo a quitarlo March se había unido a la Fórmula 1 En 1970 Y consiguió Dos segundos lugares En Bélgica y Francia Obviamente deseaban una victoria Y por eso el diseño del nuevo chasis La agregaron una bonita tabla de surf A la trompa del auto O bandeja de té Como la apodaron en Inglaterra Ustedes ya lo saben El humor fino y británico Ronnie Peterson Mientras tanto lo sacaría Le sacaría el jugo a este monoplaza Logrando cuatro segundos lugares Y una tercera posición Al cerrar la temporada lastimosamente El sueco no consiguió ninguna victoria Pero aún así Logró terminar el mundial En la segunda posición Solo superado Por el gran Jackie Stewart Si no has escuchado De Heifeland Eso es normal Fue uno de esos pequeños equipos Que solo corrieron Una sola temporada En el Gran Circo Fundado este Por Gionter Generici Esta escudería alemana Movería cielo Mali Tierra Para formar su equipo De Fórmula 1 Para ello Comprarían Urmarch 721 Le encargaron Al diseñador Luigi Colani Que lo mejorara Colani por cierto Es un tipo Digamos un tanto Extravagante Todo lo diseña Con formas ovaladas Así el buen hombre Decidió que era buena idea Montar un periscopio En medio de la visión Del piloto Quien en ese momento Era Ross Stommelen Y este elemento Era nada más Y nada menos Que su retrovisor Y el monoplaza Sufre problemas De todos los tipos Tantos Que poco a poco Fueron quitando Todas las piezas Que diseñó Colani Para montar Los originales De March Y al final Discutieron con Stommelen Y simplemente Disolvieron El equipo Esto es La Fórmula 1 Amigos míos Si piensas En la marca De globitos masculinos Te equivocas Este Es Otto Troy Un fabricante inglés Quien junto Al ingeniero australiano Ron Tauranac Se iniciaron En las carreras Creando Troyante 101 Para la Fórmula 5000 Y ficharon A Jody Shecker Y fueron campeones En el 73 Por lo que Al siguiente año Hicieron Y quisieron Dar el gran salto Para entrar A la Fórmula 1 Para ello Se presentaron Con el T-103 En el Gran Premio De España Con Tim Schenken Al volante Tuvieron allí Un debut increíble Schenken Quien clasificó Último Por un pelito Ya en carrera Salió como una bala Hasta rodar En tercera posición Pero en la vuelta 25 Sufrió un trompo Que lo mandó A la décima séptima posición Volvió a pista Recuperando parte De las posiciones Que tenía Y finalizaría Décimo cuarto Y esta Fue la tónica De la temporada Grandes actuaciones Pero grises resultados El auto Sería modificado Volviéndose Más rectangular Además de cambiar La trompa Y si mirás bien Si no fuera Por la toma De aire redonda Este auto Clasifica Para entrar En los más raros Que finalmente El Gran Premio De Italia Peter Han Dueño De Troya Diría Se acabó Me voy de aquí Terminando con el equipo Para centrarse En otros menesteres Las tomas de aire Sobre la cabeza Del piloto No es algo nuevo En Fórmula 1 Matra Ya lo había explotado En 1971 Y 1972 Antes de retirarse El concepto De esto era Simple Una toma de aire Equivale A más presión De aire Más presión Equivale Más poder Y rendimiento Y es por eso Señores Que nuestro auto Tiene un gran orificio Sobre la cabeza Del piloto Apodado Como El sombrero De un pitufo Lillier Competiría En el 76 Con este auto Hasta el Gran Premio De España Donde un cambio De reglamentación Los obligó A recortar La toma de aire Convirtiéndose En otro aburrido Monoplaza Más del montón Aunque no le fue Nada mal Jacques Laffet Era su único piloto Logró Tres podios Esa temporada Y curiosamente El primero Lo consiguió Luego del Gran Premio De España Donde se alzó En Solder Con una tercera posición Obviamente Al hablar De cosas raras No se puede evitar Mencionar El BT46 Lotus Que revoluciona La Fórmula 1 En el 77 Con el Lotus 78 Y su efecto suelo Todos En el paddock Se rascaban la cabeza Pensando Que diablos Hizo Collie Jumpman Y Peter Wright Para triunfar Pero un hombre Que si logró Anotar algunas cositas Era Gordon Murray Que diseñaba Bravan Para La pantalla Y además Notar como Lotus 78 Tenía un agarre Enorme Se dio cuenta Que el motor Alfa Romeo Que montaban En su monoplaza Era demasiado ancho Para poder Exprimir por completo El potencial Del efecto suelo Murray Consiguió E insistió Hasta que El Alfa Romeo Se puso a trabajar En un nuevo motor El problema Es que Ferrari Se puso en medio Frenando todo El asunto Pero mientras sucede Este pequeño pleito Aplicó el plan B Toma el concepto Del Chaparral 2J Y lo adapta Al BT-46 Para convertirlo En el BT-46B Esta caja De zapatos Que el 2J En un vehículo Tenía un ventilador Enorme Que lo pega Al piso Y era un auténtico Misil Pero el problema Es que se rompía Hasta con un suspiro Las reglas De la Fórmula 1 Indican claramente Que no se puede utilizar Un dispositivo aerodinámico Móvil Y el enorme ventilador Que montaron Al BT-46 Aparte de la misión De pegar el auto Al piso Tenía la misión De enfriar el motor Y con esto Era 100% legal Para concretar Su plan Tomaría Aniquilauda Y lo mandarían A probar El nuevo auto De manera secreta Para que se adaptara A él Y lo meterían En el Gran Premio De Suecia Donde salió victorioso Pero mientras Collie Champan Ordenaba la creación De un ventilador Para su Lotus 79 Bernie Que no era más Ni nada menos Que el dueño Del equipo Hablamos de Bernie Eccleston También presidente De la FOCA Era presionado Para enterrar Literalmente El BT-46 Ya que varios pilotos Se quejaban De que este ventilador Escupía piedras En sus caras Pero en definitiva Fue la FIA Quien puso El último clavo En el ataúd Cuando tomó La decisión De sacar El autoventilador Considerado Por muchos Como el auto Más feo De la historia El N179 Notting No tiene Un rayador De queso Allí en su frente Para llamar La atención Es que En cada pendaño De esa Cosa rara Existen Tres radiadores De modo Que este diseño Mejoraba La parte aerodinámica Del auto Que ayudan En la tarea De mantenerlo frío El final Lo encendería La FIA Atrás Dando marcha Atrás Con este diseño Montando los radiadores A los costados Del auto Para continuar La temporada Con un monoplaza Mucho más común Aquella temporada También usaron El N177 Pero Con el N179 Solo vivieron Muy malos momentos Fallaron En las quali Siete veces Se retiraron En tres Grandes premios Y solo finalizaron El gran premio De Gran Bretaña Con Patrick Al volante Si algo destaca Lotus Es su manera De llevar La innovación A otro nivel La FIA Prohibía Para 1981 Los faldones Móviles A los costados Del auto Lo que es Un elemento Vital Del efecto Suelo Las nuevas reglas Indicaban Que el auto Tenía que estar A 6 centímetros Del piso El equipo Entonces Diseñaría Lotus 86 Cuando los faldones Aún eran legales Y luego de probar El auto Sin ellos Y ver Que era Un auténtico Desastre Iniciaron su trabajo Para convertir Una bestia Digna Del nombre Lotus Como no podía ser De otra manera Llegaron Entonces A la solución Con una respuesta Inimaginable Utilizar Dos chasis Mientras que El chasis interno Estaba el cockpit Además del componente Del auto El chasis exterior Era el cuerpo Del auto Este último El que hacía La magia Funcionando Como un enorme Dispositivo Que pegaba El auto Al piso ¿Quién necesita De faldones Y alerones Cuando puedes Tener un chasis Completo Trabajando para ello? Nigel Malsell Y De Angelis Probaban con éxito El monoplaza Pero Pero Los otros equipos Al enterarse Del asunto Protestaron Ante la FIA Citando que rompía Las reglas Sobre el tema Del dispositivo Aerodinámico Movible Colin Chapman Obviamente Estaba enfurecido Y se defendía Diciendo que Todo era legal Y lo llevaría A varios Grandes premios Pero Solo rodó Un par de vueltas En algunas prácticas Ya que la FIA Lo amenazó Que si lo metía En una carrera Le quitaría Todos los puntos De la temporada Así que Este monoplaza Con una solución Tan impresionante Nunca Pudo competir Raros Ingeniosos Extravagantes La Fórmula 1 En su pasado Tuvo Todo esto Y estos son Solo algunos De sus autos Extraños Que rodaron Por los PADO Y esta lista Seguramente Es enorme Y por eso Puede dejarnos Sus comentarios Sobre cuál De estos Fue su favorito Y cuál Puede estar Faltando A este Resumen Lo puede hacer En nuestro Face Puesta Punto La Barría Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!